Muy buenas a todos, yo soy Dubris, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, en guías en 60 segundos, Korm, el devorador, one shot kill, en Core Keeper. Korm es uno de los jefes menores en Core Keeper, es bastante molesto porque no para de dar vueltas alrededor del circuito del mapa y es complicado hacerle parar si no tienes una estrategia clara. En el vídeo de hoy traigo un método para one shotear a Korm fácilmente. Primero tendrás que farmear ting en grandes cantidades. Para ello tienes que dirigirte al bioma de las cavernas de arcilla, que es donde puedes encontrar este recurso de manera abundante. Cuando te hayas hecho con una gran cantidad, fúndelo en un horno y fabrica pinchos de ting. Estos pinchos dañarán a los enemigos, pero no a ti. Necesitarás aproximadamente unos 90 pinchos. No te quedes corto que luego vienen los sustos. Espera a que Korm haga una pasada y justo después prepara la arena de combate. Coloca los pinchos en el suelo e ilumina la zona de esta manera. Aguanta hasta la vuelta de Korm sobre los pinchos y cosecha el botín. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis echar un vistazo al resto del contenido del canal y así encontrar guías, gameplays e información útil para Core Keeper y otros juegos. Confío en que toda la información que hemos tratado hoy os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!